Prontito me voy a ir, de nuevo a viajar. En el vídeo de hoy vengo a desvelarte una pregunta que seguramente muchos de vosotros estáis ansiosos por saber. ¿Cuánto dinero me he gastado viajando durante 15 meses por el mundo? Pues quédate hasta el final de este vídeo para enterarte. Hola, mucho gusto, yo soy Carmen, viajera solitaria desde 2018 y te doy la bienvenida a este canal a viajar a lo desconocido. Hay mucha gente que cree que para viajar durante una larga temporada necesitas tener mucho dinero ahorrado, ser un hijo de papá o que te toque la lotería. Si reúnes las dos últimas condiciones, felicidades, este vídeo no te va a servir de una puñecera mierda. Pero si este no es tu caso y vas un poco pelado, pues quédate hasta el final de este vídeo porque vengo a subirte el ánimo. Mucha gente me dice, ay Carmen, que envidia me das, ojalá yo también pudiese hacer tantas vacaciones como tú. Pues no, amigo o amiga, no. Si vas con la idea de irte de vacaciones durante un año, ya te aviso que este vídeo no es para ti. Por lo tanto, lo que vas a ver hoy es cómo lo hice yo para viajar durante 15 meses por menos de lo que piensas. Lo primero de todo, quiero que sepas que el destino que vayas a elegir para viajar va a definir muchísimo tu presupuesto. No es ninguna casualidad que yo eligiese Asia, ya que es el continente más barato para nosotros los europeos. Uno de los mejores consejos que te puedo dar si quieres viajar durante una larga temporada con un bajo presupuesto es que anotes todos tus gastos para tener controlado así tu presupuesto. Yo empecé anotándolo todo en un Excel, pero sinceramente a mí el Excel se me hace bola. Se me hace bola porque la verdad es que he abierto el Excel tres veces en mi vida. Así que descubrí por gracia divina una aplicación que me ayudó muchísimo a anotar todos los gastos. Que por cierto, nadie me está pagando por decir esto. La aplicación se llama Trail Wallet y funciona tanto para Android como para los de la secta Apple. En esta aplicación tengo todos los gastos de estos 15 meses viajando por 8 países desglosados en varias categorías. Unas categorías que puedes modificar a tu gusto. Además, con Trail Wallet puedes anotar tu presupuesto diario y a medida que vas anotando todos tus gastos, la aplicación te va diciendo si te estás pasando o no tu presupuesto por el forro. Las categorías que yo personalmente tengo en esta aplicación son hospedaje, comida, transporte, entretenimiento, diversos, ropa, móvil y electrónicos, banco y ATM, que son cajeros, y vista. Pero para que este vídeo no se haga una eternidad, solo voy a cubrir las categorías que yo considero las más importantes. Antes de empezar por la primera categoría, hay un gasto en esta aplicación que no se ve reflejado. Es un gasto que hice antes de empezar con el viaje y se trata del seguro de viajes. Sinceramente, esto ve a nada de irme sin seguro de viajes. Pero después de acabar en un hospital en Camboya por una chorrada, chorradísima, y ver la factura del hospital, joder. Suerte del puñetero seguro. Así que da igual si viajas por un año o por un mes, yo te recomiendo que te hagas un seguro de viajes porque realmente te puedes arruinar en menos de lo que canta un año. Por cierto, te dejo un descuento en la descripción para hacerte un buen seguro gracias a los amigos de Chapka, que es con quien yo voy asegurada. Vamos a por la primera categoría más importante para mí, que es el transporte. El primer gasto más significativo que tuve fue el vuelo internacional que me llevó de Barcelona a India. Aún así, encontré una buena oferta gracias a los truquitos que ya te he compartido en otro vídeo, que si no lo has visto, sinceramente no sé a qué estás esperando. Y una vez llegaba al país, ya siempre me movía con transporte local, que era bus o tren, porque es lo más barato. Es cierto que si viajas en bus o si viajas en tren, pues vas a viajar un poco más lento, pero la intención de todo esto es que el presupuesto sea bajo. Aún así, hay otras maneras de viajar. Por ejemplo, en Laos, en lugar de viajar en bus o en tren, decidí comprarme una moto. Así que en Laos me compré una moto por 250 euros, que luego más tarde vendí en Vietnam por aproximadamente el mismo precio. Así que solo tuve que pagar por la gasolina, que allí es súper barata. Estas tan solo son dos maneras de viajar de un lugar a otro lugar, pero no las únicas. Así que volviendo a la India, sumando el vuelo de ida, más los buses y los trenes que pillé durante esos dos meses en India, el gasto total en transporte que hice allí fue de 409 euros. La segunda categoría más importante, o la primera, depende de cómo viajes, es el alojamiento. Normalmente en el alojamiento suele ser donde se va la mayor parte del presupuesto, pero no en mi caso. ¿Por qué? Pues porque soy especial. No joder, claro que no. Simplemente porque yo elijo viajar haciendo voluntariados o coitsurfing. Si quieres saber más sobre mi experiencia haciendo 8 voluntariados por Asia, te dejo el vídeo por aquí abajo. Créeme que lo he probado todo. Hostels, guesthouse, Airbnb, coitsurfing, voluntariados, de todo. Todos tienen sus ventajas y todos tienen sus inconvenientes. Pero si se trata de alargar al máximo tu viaje gastando lo mínimo, yo te recomiendo que le eches un vistazo a Workaway, Worldpackers, Woofing o Coitsurfing. Así pues, en mi estancia por Tailandia durante 3 meses me gasté en alojamiento un total de nada más ni nada menos que 33 euros. Y en transporte, 150. La tercera categoría a tener en cuenta es la comida. Una cosa, ¿qué haces sin suscribirte a este canal? Mira, te dejo 5 segundos para que le des clic aquí. ¿Ves que hay un cuadrito rojo? Pues le das clic a ese cuadrito. ¿Ya? La comida. ¿Qué haríamos sin la comida? Pues morir probablemente. No creo que a estas alturas te sorprenda cuando te diga que mi presupuesto para la comida era bastante bajo. Sencillamente porque si me hubiese ido de restaurantes cada día, en lugar de viajar durante 15 meses, hubiese viajado durante 15 días. Otra razón más por la que viajaba haciendo voluntariados. Porque no solo te ofrecen alojamiento gratuito a cambio de tus 4 horas de trabajo, sino que también te ofrecen comida. Y si aún así esto de los voluntariados no te convence, siempre puedes optar por comprar comida en los supermercados y cocinarla allá donde te alojes. Siempre y cuando tengas un sitio para cocinar. Y así, my friend, tanto tu bolsillo como tu salud te lo agradecerán. Así pues, mi gasto total en comida viajando por Vietnam durante un mes, teniendo en cuenta que no hice ningún voluntariado y comí fuera cada día, fue de 76 euros. En alojamiento 36 euros y en transporte 154 euros. Y la última categoría de la que te voy a hablar hoy es entretenimiento. A mí personalmente me encanta visitar templos, hacer submarinismo, surfear, hacer safaris. Pero de nuevo, el coste de todas estas actividades va a depender del país al que viajes y de otros muchos factores. Como por ejemplo, lo bien que se te dé regatear. Así que el gasto total en entretenimiento que hice durante dos meses en Indonesia fue de 16 euros. Y si te pica la curiosidad, todo lo que hice en Indonesia fue surfear. En hospedaje gasté 45 euros, en comida 128 euros y en transporte 66. Recapitulando, si quieres hacer un viaje de largo tiempo por un bajo coste, lo mejor es que elijas un destino barato como puede ser Latinoamérica o el sudeste aseco. Pero ten en cuenta que también hay países en estas regiones que son bastante caras, como por ejemplo Chile en Latinoamérica o Singapur en Asia. Viajando de esta manera, un poco más austera, es como yo he podido viajar durante más de un año por ocho países diferentes gastando una media de 318 euros al mes. Sí, he dicho 318. Es decir, que necesitas menos de 5.000 euros para tomarte un año sabático viajando. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Flipando, ¿verdad? Pues no flipes tanto. Y coméntame aquí abajo si tú también te atreverías a hacer lo mismo y dale a mi cara, a mi jepeto, a mi cara. Dale, dale un clic, ¿vale? Y como sé que quieres más porque te puede la ansia viva, tienes aquí abajo otro vídeo más, así que ya estás tardando ahí a darle clic a los otros vídeos.